Que más me da rabia, mira las caras weonas que tienen atrás, las caras weonas Hola a todos, bienvenidos al canal de Cherno Este día jugaremos Unfair Mario, para relajarnos un ratito, este día que ha estado muy fome El primer Mario que jugué yo fue el Mario 1 de Nintendo, el que venía con el para matar patos, el Duck Hunt Ese que ponía la pistola en frente a la tele Pegaba a la tele para matar a todos los patos, eso era hacer trampa pero así uno ganaba El Mario 1 no me lo terminé nunca así que veamos este jueguito Comencemos Muevo con, no se mueve con doble CD, se mueve con las flechas Ya ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya saco el mouse, ahora sí Con cual salto Y ahora sí, no me había funcionado Ya estamos en Mario Land Sigamos Salto, hola ¿Qué pasó? Nada, me caí Una muerte Salto aquí, hola ¿Qué pasó? Watch out Ah ya, se cae ese Va a ser un super salto Nada parece, nada es como que parece Ya, ya, ya Sigamos Yo recuerdo que Ah, mierda Eso se cayó El Mario 1 Recuerdo que Nunca pude llegar a la última etapa A tu último mundo de mierda Ah Ya Pero ahora estoy grande Ah No parte con el Mario 1 Que uno era enano Y siga comiendo las cayampas para crecer Aquí voy al tiro Grande Salto Super salto Eso Salto Muy bien ¿Qué? Ah Ya Salto, salto Doble salto Ya aquí Esto, ¿qué pasa? Cuadraditos, muy lindos Salto No pasa por estos bloques Por debajo Ok, te hago caso ¡Qué mierda! ¿Pero por qué me das esa indicación? No voy a confiar más en ti Me doy vuelito y salto ¡Ah! No, no, no Sí, alcancé Uy, alcancé Salto aquí Muy bien Ay, ¿qué quiere que pase por debajo? No, te engaño Engaño a la máquina Ah, muy bien ¿Qué mierda? ¿Y eso? Ah Salto, salto Salto, salto Salto, salto Ah, y este juego es de puro saltar ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me olvidé Y en este juego hay que ir saltando Y saltando Y saltando Nunca quedarse quieto Saltando, saltando Es muy fácil Easy, easy ¡Ah! Ya Salto ahí Salto Salto ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Hermoso! ¡No! ¡Oh! Se caía esa No sabía que se caía esa Ya Entonces tengo que saltar esos cuadraditos ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien ¡No! ¡Oh! Ah, ya Trece muertes No, voy bien Es mi promedio más o menos de muerte en el Mario 1 Yo me acuerdo en la primera etapa Era difícil Sigamos este arriba o abajo Este por debajo Por debajo, por debajo ¡Oh! No alcancé Catorce muertes Ya, sigamos Uy, casi, 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 casi No, no, pero ¿Cómo? Pero si lo salté No le pegué con la cabeza Ya Lo único lindo es la música Oso, oso Subía por debajo Checkpoint Ay, yo no me acuerdo que tenía checkpoint El Mario 1 No importa Muy bien Mmm, qué trampa me espera aquí Como dije, siempre hay que ir saltando Así que salto uno Salto el otro Salto el otro ¡Ah! Alcancé Salto uno Entonces, este sí Este no Este sí ¡No! Pero tampoco ¿Cómo llego allá? A la esquinita Hicieron un super salto ¡Super salto! ¡Oh! Pero ese no se caía antes Maldición, ya Aquí, este, este ¡Ah! Pasé de largo Pon la creta Mario Mierda Ya Ese se cae Cuadradito, cuadradito ¿Qué no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Choqué, choqué! ¡Uy! Me salió la espina por el lado No sabía que ¡Ah! No, no, no Casi, casi, casi Esta cuestión choco ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Me alcancé ya Sí Ya me acuerdo Igual el Mario 1 Era, era, era Estresante ¡Llegué al final! ¡Oh! ¡Espina! Quería, quería Llegué al final Llegué al final Llegué en mi primera etapa La pasé Muy fácil este juego Muy fácil Próximo nivel ¡Guachau! ¿Qué guachau? ¿Qué guachau? Este puente Ah, pues se cae el puente Ah, fácil ¿Se cae? Ah, no, no se cae Ah, y ahí se cae Después del puente Ah, predecible Así que ¡Oh! ¡Espina! ¿De dónde salió? Mi espina de mierda Me hizo un fatality ¡Oso! Súper salto No me cae ¡Oh! Cuadradito mágico ¡Otro cuadrado mágico! ¡Maldición! ¡No! ¿Por qué? Ya, sigamos Cuadrado mágico Uno Cuadrado mágico Dos Aparece Ya Entonces tengo que subir por acá No me caiga No, ya sé que no me tengo que caer acá ¿Ya estoy? ¡Oh! ¡Espina de mierda! Salió por debajo ¡Ah! No me acordé de esa mierda Veinticinco muertes Ya, estoy superando mi récord del Mario 1 ¡Uf! ¿Por debajo? Ya, también por debajo Porque voy a saltar Ya, por debajo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé, juego! Hola, bloque ¿Y este? ¿Lo tengo que matar o no? Estos no se matan Se tienen que saltar ¡Qué! ¡Ah! ¡Espina de mierda! Ya No me acuerdo ¡Ah, ya! Ahí sí No me acordaba lo que había ahí ¡Oh! Se me olvidó esa Ya salto Salto Cuadrado mágico Cuadrado mágico Espina Arriba Paso por debajo Por debajo Acá hay una arriba Entonces me voy a dar vuelito ¡Yiii! ¡Salto de fe! ¡Uh! Me mató el bicho Salto, salto Cuadrado mágico Salto por debajo Y por debajo Por debajo, debajo Salto espina arriba ¡Oh! El bicho ¿Y cómo, cómo lo paso a este tipo? ¿Salto? ¿No? ¿Salto? ¡Ah! De mierda Pero si ni lo toqué Pues Ya salto Salto Cuadrado mágico Salto Debajo, debajo Ya, debajo, debajo Salto acá Salto Y este tipo ¿Cómo lo mato? No puedo disparar en esta mierda Con espacio no, no se dispara Hola Hola amigo ¿Qué te pasó? Oh, te pasé, hola Hola, hola ¡No! ¡Pero me caí por la mierda! Ya ¡Uh, uh, uh! ¡Uno! ¡Oh! Mario ¿A quién hizo este juego de mierda? En Mario 1 era más Entrete Esta mierda No puedo tomar ni estrellitas Ni plantas Para tirar fuego por la boca ¿Y las callampas? ¿Dónde dejaron las callampas Para comérmela? ¿Dónde metieron las callampas de mierda? Oh, ya lo pasé Se me olvidó que era eso No, pero ¿Cuál? ¡Ah! Ya Por debajo, por debajo Y salto Paso por el... Salto ¡Oso, oso quería! ¡Chick point! Ya tengo que llegar al checkpoint ¡Uy! Me salté ese ¡Qué mierda! ¿Ese cuadrado? ¿De dónde apareció? ¡Cuadrado mágico! Ya sigamos No importa Salto, salto Cuadrado mágico Cuadrado mágico Salto por debajo Por debajo Por debajo Salto ahora ¡Pero espine mierda! Se me olvidó Ya Salto, salto Muy bien Por debajo Muy bien ¿Debajo? Muy bien Salto ¡Uy! Por al medio ¡Oh, mierda! ¿Qué conoces? Eso no me apareció Endelante Que aparecen cosas nuevas, ¿no? No me apareció Endelante esa mierda Que se caía al piso Ya por debajo Por debajo Salto Por medio Salto Salto Espina me aparece ¡Uy! ¡No, no, no! Me acordé que estaba Cuadrado de mierda Sigamos Ya No, no Me caigo ahí Ya por debajo Debajo Ya Se me está haciendo muy largo Esta mierda Estos Mario No me acuerdo Que eran más Rápido ¿Qué? ¡Ay! ¡Cuadrado se me olvidó! Puta, me acuerdo De todo lo del Mario 1 Pero no me acuerdo De esta mierda Porque salen cuadrados Cada rato Cuadrados ¿Quién habrá hecho Esta mierda de juego Ya, y acá ¿Cómo salto? Si paso voy a chocar ¿O no? O si hago un salto De fe ¡Salto de fe! ¡Ah, muy bien! ¡Check point! ¿Y ese cuadrado Que viene volando? ¡Hola amigo! ¡Au! Me dolió eso Ya, no, no, no ¡Uh, uh, uh, uh! Oye, esa espina ¿Pero por qué estaba al lado? ¿Por qué salió esa espina ahí? De mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Oh, se cayó eso Ya, todo el piso se cae Las construcciones de mierda Que había en este mundo de Mario Se cae todo el piso ¿Quién hace todas estas construcciones de mierda? ¡Oye! La espina Pon la cresta Por debajo, por debajo Pues se cayó Pero todo el... ¿Y cómo pasa Si el piso se cae solo? ¿Ahí o no? ¡Pero miren, pues! Ya, uno Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ah! Ya Uno Dos Despacito, 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 despacito ¡Ihhh! Ya Ya, ahora ¡Uh! ¡Te pasé! ¡No! Espina Ya, uno Salto de fe ¡Chico! Salto de fe ¡Chico! ¡No, no, no! ¡Me alcanzó la mierda! ¡Me alcanzó! ¡Por detrás! ¡Por detrás me picó! ¡Por detrás picalín! ¡Y por detrás me lo metió! ¡La weá! ¡Ah! 50 muertes Superando el récord de Mario 1 Yo en la etapa primera moría como unos 30 Ahí, más o menos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh! Me alcanzó, me alcanzó Me alcanzó Ya, pero de ahí De ese grande ¿Qué? ¡Uh! Del Ya del Del pilar alto ¡Oh! ¡La mierda! Pero si iba a saltar Pues si me tenía que impulsar ¿Cómo quieren que salte con los pies juntos? ¿Qué acaso? ¡Pero mierda! El piso ¡Mierda! ¿Qué encontró ya esta cagada? Apuesto que fue Los del gobierno De mierda chilenos Que no hacen nada bien Por la que te dejan todo alrededor Y los idiotas Votan por la gorda Conche su madre ¡Ah! Espina Una ¡Poca! ¡Pero qué mierda! ¡Ya! Tengo que pasar esta mierda de ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no ¿Este? ¡Oh! ¡Ah! No lo adiviné Ya, ya, ya Aquí tengo que ir ¿Cuál es el verdadero? ¿Este? 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 ¡Ah! ¡No era ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Por los dos lados Le salía la espina ¡Ah! ¡Me estoy cabreando! ¡Me estoy cabreando! ¡Por la cresta! ¡No! ¡Me apuesto que me caí! ¡Ah! ¡No me caí! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y ahora Super Salton! ¡Super Salton! ¡Pero por qué se cayó el piso! ¡Construcciones de mierda del Mario Mundo! ¡El Mundo de Mario que construye como las pelotas! ¡Por la cresta! ¡Ah! ¡Se me olvidó la espina! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora sí! ¡Súper Salto! ¡Súper Salto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡Pero si no me tocó! ¡Pasé por al lado! ¡Por la mierda! ¡Si no me había... ¡No me había ni... ¡Aaah! ¡Che, tu madre! ¡Uh! 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 ¿Qué fue ese salto? Estoy como que fui con... ¡Ah! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Botón! ¡Me equivoqué botón! Apreté para el lado en vez de para arriba y salté más tarde ¡Por la mierda! ¡Mario, mierda! ¡Mario, mierda! ¡Invencible en esta caga de juego! ¿A dónde está la estrella y las nubes de atrás como se ríen la mierda? ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Pero qué mierda! ¡No! ¡Tecla mierda! ¡Tecla mierda! ¡No! ¡De nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Pero hoy! ¡No alcancé! Sí sé que tengo que llegar hasta el último bloque ¡Pero! ¡Uh! ¡Oso! ¡Oso! ¡No, no, no! ¡Mero! ¡Oh! ¡Ya! ¡No, no, no! Aquí Al último ¡Muy bien! Tranquilidad eso ¡No! ¡Pero me fui de largo! ¡Pasé de largo! ¡Mario! ¡De mierda! ¡Pasaste de largo! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, señores! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Quería pincharme el bloque! ¡Mierda! Este, el otro ¡El otro! ¡Pero por qué pasaste de largo! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y las nubes culiadas de atrás riéndose felices! ¡Puta la mierda! ¡Ya me estoy aburriendo esta cagada! ¡Ya! ¡Pero mira! ¡Oh! ¡Cómo me lo! ¡Espina de mierda! ¡Cómo salieron! ¡Si no estaba ni al lado! ¡Ni las toqué! ¿Por qué no hizo esta mierda de juego? ¡Ya me estoy aburriendo! ¡Por la creste! ¡Viene bugueado más encima! ¡La cagada! ¡Ah! ¡Noventa muestra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y las nubes! ¡Las nubes culiazos! ¡Lo que más me da rabia! ¡Mira la cara de hueona! ¡Qué tío! ¡Mira atrás! ¡Las caras de hueona! ¡Chackpoint! ¡Chackpoint! ¡Maldición ya ya! ¡Aquí va a ser oso! ¡Oso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Ese fue un alivio muy grande ya! Ese paso de largo. Ese. No. Yo creo que no es tampoco. Voy a hacer un super salto. Salto de fe. Voy a saltar esos dos cuadrados de mierda. ¡Salto de fe! ¡Ahí estaba la llegada por la mierda! ¡Ahí estaba el palo! ¡El palo encebado! ¡Palo encebado! ¡Marigo! ¡Cómo te... ¡Ah! ¡Ya! ¡Estoy llegando al palo encebado! ¡Estoy llegando al palo encebado! ¡Estoy llegando al palo encebado! ¡Uh! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡Ese no me ha... ¡Uh! ¡Pensé que había muerto! ¡Pensé que había muerto! ¡Ay! ¡Pero eso es muy bueno para este juego! ¡Soy muy bueno para este juego! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ese! ¡Ese! ¡Llegué! ¡Tanananana! ¡Tanananana! ¡Mario de mierda! ¡Tadadadá! Ya me aburrí esta cagá. Después sigo. ¡Chao! ¡Mario de mierda! ¡Mario de mierda! ¡Mario de mierda! ¡Nananaana! Mario de mierda! ¡Felicidades!